¿Qué onda gente? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy nos encontramos en un nuevo Realm para Minecraft P, última versión. Si quieres saber más sobre esto, quédate en el video. Este Realm es un Realm normal, con reglas, un Realm donde vas a poder divertirte, pasarla muy bien con tus amigos o solo como tú quieras. Y el link va a estar disponible en el comentario fijado y puede que también en la descripción. Ya sabes, búscalo ahí y si tienes alguna duda puedes preguntar por el grupo de WhatsApp. No dudes en dejar tu like y comentar y también suscríbete al canal para poder seguir y apoyar esta buena comunidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, compañeros. Bye, 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 bye.